El culebrón del gallito feliz sumó un nuevo capítulo Mariela contó su verdad No estoy nada bien Cristian también estaba enamorado y me insultó dentro de un cabarín o sea, estamos separados y nada separados, obviamente No hay posibilidad de retorno de una segunda por primera No, no, yo dije cosas muy, muy feas Pero el hermano de Cristian Castro pone blanco sobre negro Lo que ella quería era posición aquí en México quedarse con la marca de Cristian Castro y no lo logró Por eso hoy En vivo y exclusivo Habla Marcos Valdés Dispuesto a desenmascarar A la ex de su hermano A continuación Marcos Valdés Está del otro lado de la línea ¿Cómo te va? Desde a la tarde Aquí en la Argentina Buenos Aires Te estamos escuchando Y también viendo Para que Ante todo saludarte ¿Cómo estás vos? Un saludo con mucho cariño Para toda la familia Hasta Argentina Con todo el amor y la admiración Para la gente bonita de allá ¿Vos sos hermano puntualmente de Cristian Castro? Él es el número doce de mis hermanos Somos doce hijos ¡Qué bárbaro! Manuel el loco Valdés Doce hijos Yo soy el sexto Y él es el doce Él y yo nos llevamos diez años exactamente Y yo lo entrené en el fútbol americano Lo conozco desde chiquito Cuando yo lo entrenaba en el fútbol americano Me dijo José Alberto Castro Su tío No le vayas a decir Que es hijo del loco Valdés Le dije Pero es que es igualito Le dije Eres igualito Pero bueno Yo guardé ese secreto No secreto Sino la discreción Por el bien de mi hermano De Verónica Y de su mamá Que yo la adoraba A socorro Y cuando pasó el tiempo Y mi hermano despegó fuertísimo Con No Podrás Con este álbum de Agua Nueva Y lo vi en un programa Que yo conducía en México En Televisa Que se titulaba Mi Barrio Y llegamos al mismo camper Y cuando le llegó Le digo ¿Cómo te digo? Cristiano hermano Hermano Y me dio un beso Y yo lo adoro Con toda el alma Desde chiquito Y siempre he estado Atrás de él Porque en verdad lo quiero Lo quiero muchísimo Lo admiro Y me da mucho gusto El crecimiento Marco Sin embargo Sin embargo Sí Tuve oportunidad de hablar Telefónicamente Con Mariela Sánchez ¿No? Y me decía que Ustedes no tienen Contacto Que hace siglos Que no se ven Que no se quieren tampoco Y que Le extraña Que salgas a hablar ahora A propósito De una ruptura De pareja Que tuvo ella Para con Cristian ¿Qué tenés que decir vos? Ella no conoce nada De la vida de nosotros Ella no conoce Absolutamente nada Ella es una vividora Es nada más Lo único que es Una vividora ¿Por qué? Sí, sí Porque definitivamente Lo único que A mí de veras Quiero hacer hincapié en algo Jamás Debe de haber en Argentina Muchas mujeres Insultó a tu país Entonces Marcos Hay que tener un respeto Cuando llegues a un país Y sobre todo Expresarte así De la mujer mexicana No se vale Eso es muy triste Como también yo diría Tampoco se vale Que yo me exprese En ninguna Argentina Que son divinas De lo más hermoso Que hay en el mundo Pero qué te dijo él Marcos Qué te dijo Cristian De esta relación Tan intempestiva Porque fue muy rápida En verano Viajaron Se pelearon Volvieron a juntarse ¿Pudiste hablarlo con él? Lo más sincero Que voy a hacer con ustedes Que es lo más importante Cristian y yo Estuvimos en contacto Por un comentario Que él tuvo Hacia mi papá En donde yo le pedí Que por favor Entendiera que mi papá Es una leyenda Que ya murió Y que hay que respetar La imagen siempre De un señorón Que fue don Manuel El Loco Valdés Que fue de veras Una leyenda inmensa En México Y entonces Él me dice Él comentó Y habló Dice Marcos Tú fuiste mi entrenador Te quiero mucho Y pues nuestro papá Era tremendo Y la verdad Era tremendo Mi papá Pues tuvimos 12 hijos De 5 años De tal palo De tal astilla Sí claro Y de alguna manera Aquí lo que pasa Es que cuando llega a México Que me invita a su concierto Ya cuando me invita Él ya no está con ella Y la gente me pregunta Yo trato de preguntarle A Verónica Me dice Yo no me meto Yo no me meto en eso Y entonces Lo que le ha de estar pasando Es que realmente No se sintió cómodo En ese momento Y decidió terminar la relación Él es muy discreto Se sintió cómodo ¿Te adelantó algo él? Lo que pasaba Es que ella quería hacer todo Quería ponerle el vestuario Quería que se vistiera así Que se parara así Que quería manejar la carrera Y el dinero también Quería manejar Exactamente Y de alguna manera Bueno Era su forma de ser Que yo El que lo decide Si lo acepta Es mi hermano Mi hermano Tiene que decidir Si se deja manejar Al final Cuando me entero Que ya está de regreso Esta chica Dije Bueno Ya terminó la relación Y punto Ya acabó De repente me escucho Que se va a volver A verse con ella En Miami O en algún lugar No me acuerdo Sí En Miami Y en eso Me entero de unos audios Que son verdaderamente Una falta de respeto Para cualquier ser humano Las relaciones son de dos ¿Están de acuerdo chicos? Son de dos Sí, claro ¿Qué es lo que más me dio Del audio? Bueno Hablar de mi hermano De esa manera En respecto A que lo que hace en el baño A que si es mal amante A que si le crea A la muchacha esta Que hizo declaraciones Le dijo gordo sucio Y que le dijo gordo sucio Uno guarda Lo mejor de las relaciones No se vale hablar De unas cosas Tan privadas muchachos Cada vida privada Es vida privada Hablar de tu vida En ese aspecto Pero ella lo dijo En privado Marcos Dejame darle la derecha A ella Porque Ella lo dice En un chat privado Con un afán de tu hermano Y esta afán Es la que lo hace público Lo filtra la prensa Y termina saliendo públicamente En eso no es que ella salió A dar una entrevista A decir esas cosas Cuando ella le da una entrevista A una fan Sabe perfectamente Que van a abrir ese chat Que se va a publicar ese chat Se trata nada más De hacer una situación Lo hizo a propósito Yo quiero hacer una pregunta A la familia argentina Y a todas las redes de comunicación Que existen en ese bello país ¿Ustedes quieren a Cristian Castro? Sí, desde luego Es muy querido Gran figura Lo adoramos Ustedes admiran la voz De Cristian Castro Pero desde luego Sí, claro El mejor Yo comenzaría por ahí Muchachos Tiene un talento brutal Y es simpático Ahora Es hijo del loco Valdés Es hijo de un hombre Que trajo doce hijos Con cinco mujeres Pero vos querés decir Marcos Porque yo te entiendo Y esa frase Es hijo del loco Valdés Que trajo doce hijos De dos mujeres Digo Con eso No, de cinco mujeres De cinco mujeres Perdón De cinco mujeres Digo Con eso Tratas de justificar Digamos La vida que se va a Cristian No Mi hermano Atiende a todos sus hijos Tanto a los hijos de Valeria Como a los hijos De la tumba Rafaela Y los que vengan No sé cuántos Vayan a venir Porque ahí no No creo que quede la cosa A lo mejor Él quiere establecer Un matrimonio Con alguien más Marcos Pero perdón Me perdí Están viendo Están por hacer un ADN Aquí en la Argentina Porque existe la posibilidad De que haya un hijo más De Cristian Aquí en la Argentina De una relación Que ha tenido De hecho Cristian Acá lo confirmó La de Rosario Claro La de Rosario Bueno Pero discúlpeme Con respecto a eso Mariela hace una referencia Que a él Le gustaba marcar A las mujeres Con hijos Para dejar un recuerdo En cada mujer Con la que tuviera relación Eso puntualmente Fue lo que dijo Mariela Sánchez O me equivoco Sí Esa es teoría de ella Esa es teoría de ella ¿Por qué? Si una mujer No se quiere embarazar No se embaraza Y punto Dicen No me embarazo Y se pone Marco Pero perdón Ese no es el punto Acá Mariela También denunció Cierto maltrato Nunca Marina En México Porque Cristian Puede acostarse Con una isla De Troyana Si le viene en gana En tanto y en cuanto Sea su deseo Y el de las mujeres Ahora Habló de maltratos También habló También habló También habló de insultos Que no se escucharon Pero que ella los tendría Habló de un maltrato mutuo Pero mutuo Los dos Ella por los mensajes Que se escucharon acá La relación es pareja Tiene que haber De parte de los dos ¿Por qué terminaron los dos? ¿Por qué ella se fue? ¿Por qué no hubo ningún comentario De la prensa De ella? Y se llegó a Argentina Y no pasó absolutamente nada ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Y por qué se iban a ver? ¿Y por qué volvió tu hermano? ¿Qué le ves a Cristian Que decidió volver Con una mujer Con la que habían cortado De pésima forma En medio de un recital? Pero yo creía Que no habían terminado tan mal De acuerdo a los comentarios De Mariela Ahora veo que terminaron mal Al hablar ella Yo me pregunto Si es tan malo Cristian ¿Por qué viajó a Miami? Ella Claro ¿Por qué viajó a Miami? Dijo que estaba enamorada Pues entonces estaba enamorada ¿Por qué habla así Del hombre que ama? No hay justificación También puede ser un momento Que estaba enojada Ahora tengo una pregunta Con respecto al nombre Cristian Castro Vos dijiste en algún momento Que ella quería la marca Cristian Castro ¿Hablaron de eso? ¿Por qué? Quería Quería pedirarse Castro Ella quería ser Ella quería Mariela ser Mariela Castro Quería pertenecer A la familia Castro Quería tener esa marca Obviamente Pero de hecho Tenía muy buena relación Con Verónica Verónica la trató Como reina Y habló mal de Verónica Ustedes lo saben también No Ustedes lo escucharon En los audios En realidad Marcos Verónica lamentablemente Sufre un problema En su columna Debido a la caída Que tuvo gravísima En su momento Y habló de Yo he estado con él Claro Y habló de esa enfermedad Que tiene Me parece que habló De algo que todos conocemos Y que Verónica Públicamente también Lo ha dado a conocer Verónica tiene un problema Porque a la hora Que se cayó Del elefante Cuando estaba Conduciendo un programa Y tiene titanio En toda esta parte Ha pasado unos momentos De dolores terribles Pero la clave De todo esto Es que se le trató Como reina La llevaron al recinto Más importante En México Y no terminó De hablar mal De México Y de las mexicanas Y de Cristian Eso es lo que es No es justificable ¿Y le creen las disculpas? Cuando ella pide disculpas Vos sabés que ella salió En distintos programas Aquí de Argentina Pidiendo disculpas Y explicando un poco De qué se trataba Esta situación Ella dio a entender Como que le hicieron Una cama Y que ella no se dio cuenta Y bueno Se fue de boca Estaba muy enojada Pero digo ¿Le crees Estas disculpas? ¿Ella pidió disculpas? Bueno La pregunta No me la hagan a mí A ustedes ¿Ustedes le creen a ella? ¿Ustedes creen que sea sincera Después de lo que expresó En esos audios? ¿Vos decís que se vio obligada? Yo creo que Con toda la buena fe Ustedes aman A Cristian Yo amo a Cristian Lo queremos ¿Es para Cristian Castro, Mariela? Ahora, perdón Eso lo sabe Cristian, Marcos A ver Yo no A ver En estas historias de amor De desencuentros De encuentros Yo en realidad Solo la pareja En su interior Sabe lo que pasa entre ellos Yo en esta historia No le creía a ninguno de los dos La verdad Porque mintieron de un lado Y mintieron del otro En la presentación Como presentaron la historia Aparece una tercera en discordia Una cuarta en discordia Después se pelean Después vuelven Entonces Y ahora están peleadas a muerte Diciendo declaraciones Realmente altillonantes Pero vos hablaste con Mariela Y Mariela siempre te dijo Que estaba enamorada de él ¿O no? Últimamente sí Sí Pero no Pero cuando rompe la primera vez No dice que estaba enamorada Dice todo lo que Habló de una requisa Mariela Que supuestamente Antes de abandonar México La requisaron Y le sacaron cosas Que Cristian le había regalado Y obsequiado a ella Y que le mandó Todos los fotógrafos A ver Te escuchamos Marcos Es muy incoherente Todas estas declaraciones De parte de ella No tienen coherencia De ningún aspecto Y que le quitó las cosas No le quitó absolutamente nada ¿Qué le pudo haber quitado? Una chamarra Unos pantalones Unos lentes Es inicio No un reloj Lo que no tiene lógica Es que ella haya ido a Miami Cuando declara tantas incoherencias De Cristian Y no hay lógica Igual pero Marcos Me parece desafortunado Lo que dijiste Recién nos preguntaste ¿Es Mariela para Cristian Castro? Me parece incómodo decir eso Porque hay parejas Disparejas en todo el mundo Y además en su momento El loco Valdez Saliendo con la mujer de México Que era Verónica Castro También Era una situación muy polémica Y sin embargo Nació Cristian de ahí Y claro Tiene toda la razón Tiene toda la razón Entonces no hay una tabla moral De quién sale con quién O desde qué lugar Yo Pero hay algo Que es muy bonito Cristian jamás Habló mal de ella Jamás expresó mal de ella Dijo Se acabó la religión Y punto Se acabó Así se terminan las cosas Se terminan bien Sí Y te sorprendió ¿Y te sorprendió que Cristian Siendo tan reciente Esta separación Ya llamara nuevamente A Ingrid Una mujer Muy besa Este Tucumana Con la que compartió Se ríe Se mata de risa Marco Se mata de risa ¿Por qué? No Pero te voy a decir por qué Se lo sigo con el corazón Bueno hermano Él es así Él es Ojo Alegre Ojo Alegre Me encantó El Ojo Alegre Soy yo Y es mi hermano Oscar Tiene una compulsión sexual Tiene la gran Michael Douglas No puede parar de tener sexo Claro Yo no sé Son muy privadas Señalaba en medio del testimonio Mariela Que dos veces por día Cualconejo Dios mío Está bien Pues es lo mínimo ¿A poco no lo hacen ustedes igual? Ah Bueno Cada quien A sus caminadas ¿Cuántos hijos tenés Marcos? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo siete nada más Ah Claro No es parámetro entonces Qué promedio Son Zapata Es Zapata Emiliano Zapata No, 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 no ¿De cuántas? Al final Cristian quedó rezagado Con respecto a ustedes ¿Hay una sola mujer? Tranquilo, tranquilo Lo he llevado poco a poco Lo que pasa es que yo conocí a Catalina Cuando ella tenía 13 años Y yo tenía 18 años Entonces comenzó mi vida Decía y mi hijo actualmente Ya tiene 35 años Claro Y tengo un nieto Y ya ves las cosas diferentes Vas cambiando Vas asentando Te parece normal Conforme pasan los años Pero es parte de las diferentes formas de pensar de las familias Lo que no se puede hacer es insultar nunca a una dama ni a un caballero Hay que guardar una relación con discreción Es para uno, nada más Y sobre todo la parte íntima Imagínate Pero no debería cambiar Sentar cabeza un poquito Cristian Castro Que es una montaña rusa del amor No sale de una y entre Asesoralo un poco Pero es que le gustan las mujeres Es un hombre encantador Y le da las lumbares Y le encanta al oído Espero que ponga algún filtro, ¿no? Bueno, es que es un seductor Él es lindo Le sabe hablar Ahora Ojo, alegreme La Argentina me encanta mucho Marcos, yo quiero saber ¿Dónde te vas a meter vos Cuando se reconcilien con Mariela? Reconciliar jamás Te lo firmo ahorita Si te lo firmo Queda grabado Marcos Preparate que en un mente estamos llamando Dicen que se van a casar Llámenme cuando quieran Estoy a sus órdenes Aquí tienen un hermano, un amigo en México Y aquí tienen su casa Siempre llegan a mi casa Está abierta para ustedes Marcos, vos hablabas recién De las frases desafortunadas de Mariela Que a todos nosotros también nos dolió Al igual que a vos Pero yo hago un cuadro de comparación Esos insultos son horribles Y no está bueno Ni de un hombre para una mujer Ni de una mujer para un hombre Pero Que Cristian Digamos Esté con varias mujeres a la vez Cuando tiene una relación ¿No es una manera también de insultar al otro? ¿Y de faltarle respeto al otro? Vamos a hacer esta situación Si no está pactado en la pareja, ¿no? Por supuesto Exacto Si yo sé Que mi pareja es infiel Si yo sé Que es un ojo alegre Si yo sé Que es una persona Que no es estable Y yo me comprometo Está Es mi responsabilidad Digo Vamos a suponer Que te guste a ti O a alguna de las chicas Les guste Cristian Carson ¿Saben que es ojo alegre? Pero ¿y si me promete Toda la fidelidad del mundo? ¿Qué va a cambiar? O sea Pero si ya depende de ti No cambia No cambia Si te querés meter ahí Ojo alegre Va a quedar para siempre Va a quedar Luisito Él es así Si te enamoras Sabes que te vas a enamorar De un chavo Que va a voltear A ver otras chamacas Yo tenía un programa Me acuerdo En una edición Allá en Estados Unidos Y llegó A hacer un concierto Le mandé a una de las reporteras Le dije Hermano Te mando una reportera Y agarró Y se quería casar Con mi reportera Ay Dios mío No deja a ti Tere con cabeza Todas Todas Marquitos Tremendo Muchachos Te mandamos Tremendo